Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ayer, ayer falleció en un hospital de Miami en Estados Unidos, Juber Matos Benítez, antiguo líder revolucionario cubano que colaboró con Fidel Castro en la revolución que derrocó al dictador Fulgencio Batista, por supuesto. Ya con Fidel en el poder, pues ahí es en donde se distanció de él, porque estaba en desacuerdo con su ideología comunista, y eso fue lo que le costó ser calificado como traidor y ser encarcelado durante 20 años. Al salir de prisión, pues vivió en Caracas y después en Miami también, donde no pudo ver cumplido su deseo de regresar a una Cuba libre. Tenía 95 años de edad. Descanse en paz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.